Hola que tal amigas y amigos, esto es Gritalo en su cuarto temporada de los Felices y Contentos, siempre por Canal Metro y también por Canal 7 del Este. Así que en este año 2021, donde sigue la pandemia, donde están los problemas sociales, económicos, la actualidad de todo en Argentina y Uruguay, arrancamos con una entrevista de lujo. Va a estar el Negro González Oro, vamos a hablar de todos los temas, así que prendete, a Gritalo, que vamos y venimos. Nació en Mendoza, estudió Derecho y Psicología y a los 11 años se vino a vivir a Buenos Aires. Llegó y comenzó a hacer radio, su pasión y a la vez su don. Revolucionó la radiofonía argentina y le dio la audiencia radial de Radio 10 con su programa llamado El Oro y el Moro, que fue un éxito total. También trabajó obviamente en televisión en muchos programas, junto a Gerardo Sofobis, hice polémica al bar y escribió un libro llamado Radiografía de mi país. Sin dudas es un referente de la radio y de la televisión y alguien que ha marcado un antes y un después con todos los programas que condujo. Hoy, cansado de la grieta política de la Argentina y de la cuarentena estricta que hubo en ese país, decidió irse y venir a vivir a Uruguay en busca de una vida mejor. Hoy nos visita, obviamente, en este estreno, en la cuarta temporada, el negro Oscar González Oro. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Gracias por venir. No, gracias por invitarme en el debut. Cuarta temporada. Cuarta temporada, sí. Como digo yo, estamos felices y contentos porque la verdad que te lo contaba en la previa, hacer entrevistas es muy lindo y conocés a la gente. Bueno, ¿qué te voy a contar a vos de eso? Conocés a la gente de otra manera. Bueno, ¿por qué fuiste a vivir a Buenos Aires en tus comienzos? No, no fui, me llevaron. Ah, te llevaron. Tenía 11 años y mi padre fue el fundador de la subursal Buenos Aires, el Banco de Mendoza. Y primero se trasladó solo. Mi madre le mandó un ultimátum desde Mendoza. O nos llevás a todos o volvés, porque el viejo era bastante pícaro. Bueno, y ahí decidió trasladarnos a toda la familia a Buenos Aires. Yo llegué a los 11 años, volvía mucho a Mendoza mientras vivía mi abuela, con la cual tenía una relación de afecto muy, muy, de amor muy fuerte. Y después volví menos, pero siempre vuelvo a Mendoza. Cuando trabajaba con Daniel Vila en América, me iba con él el fin de semana, volvíamos el lunes para que yo hiciera la radio y el canal. Así que en mi ciudad de Mendoza, cuando vengo a los 11 años estaba muy enojado, muy, muy enojado con mi papá. Porque me había sacado de mi escuela, de mi colegio, de mis amigos, del barrio, de mi abuela, de mis primos. Me enojé mucho. Tuve 8 meses sin hablar. Directamente. Pero entonces la infancia en Mendoza había sido muy buena. No, genial. Una infancia llena de sol, bicicleta, Cerro de la Gloria. No, no. Una infancia muy feliz. Y el colegio de San Luis Gonzaga, donde tenía un cura, que era mi cura confesor, que era un santo, no los curas de ahora, un cura de la otra época. Y, sí, extrañé mucho. Yo me sentí desarraigado. No me gustaba Buenos Aires. Era gris, era húmedo, porque llegamos en invierno, en junio. O 10, Buenos Aires. ¿Y cuánto tiempo tardaste en la secundaria? No, después en la secundaria, bueno, termino la primaria en Buenos Aires, en una escuela que se llama Martina Silva de Gurruchaga. Después en el Nacional, Mariano Moreno, que era una especie de cárcel. Bueno, yo fui de Mariano Moreno, mirá, somos tocados ahí en la vida de Río Davia. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, yo también. Y la pasé muy bien en secundaria, fue una época muy feliz de mi vida. Yo encima, como todo vago, era el turno tarde. Pero tuve maestros y profesores maravillosos. Pero un gran colegio y hermoso edificio en Moreno, ¿no? Yo lo amé, ese colegio. Lo amo y ahora está medio destruido. Me da pena. Volví hace unos años y me dio mucha pena, porque de un colegio hicieron tres. Sí, me acuerdo. Las aulas eran preciosas, los laboratorios que estaban abajo, en los subsuelos, eran geniales. Estuvo hasta pileta de natación abajo. Sí, es verdad. Que la cerraron porque un chico se jugó. Pero bueno, me da pena ver el colegio así, está destruido. Sí, no, tremendo, tremendo lo que cambió. Yo me acuerdo que estuve ahí, justo en el momento de cambio, hicieron hasta una universidad arriba, pero bueno, es lo que pasa en Argentina. Mira, la pasión de la radio, ¿cómo nació, Negro? O sea, que te guste la radio. No, no, nunca nació en mí. Yo siempre digo, a mí la radio me eligió. Yo venía de actividades que no tenían nada que ver con la radio, manejar empresas en el exterior, estudiar Derecho, Psicología. Fue una circunstancia rara. Yo en el 83 me tomo el año sabático, me vuelvo a Mendoza, a una quinta me presta un amigo, Kuki, y pasé un año fantástico. Y la gente de él le veía a Radio Cuyo, que eran los Suárez, Fuegundo Suárez, Leopoldo. Me dicen que yo sabía tanto de música porque no musicalizaba la FM que estaba por salir. Le dije que sí, y musicalicé la FM, y ya que estaba, me dice, hace un programa a la tarde, divertido, y tuve tanto éxito en ese programa, el primero que hice en mi vida. Que salía de la radio a las 7 de la tarde, terminaba, y había 500 mocosas esperándome. Y me asusté. Dije, esto no es para mí. No, yo no. Hablé con Facundo, con Leopoldo, que era padrino de un amigo mío, de mi primo. Dije, no, hasta aquí llego, gracias. Años después, cuando asume Menem, en el 89, yo trabajé con Facundo Suárez Lastra como intendente de Buenos Aires, en la Secretaría General, que también la pasé bien y mal a la vez. El día que deja el gobierno... ¿Pero qué hacía parte política ahí? No, manejaba la Secretaría General, la prensa... Ah, los medios, claro. Y nada, y el día que Facundo dejaba el poder y asumía Grosso, porque en esa época no se votaba el intendente, lo elegía el presidente, Facundo me dice, bueno, a las 3 de la mañana terminamos de ordenar papeles, y yo, ¿qué vas a hacer? Le voy a darme un auto. Que te compre un auto. Y yo, no, no, ponemos un auto con chofer, me quiero ir a Pinamar a descansar. Me fui a Pinamar y estaba comiendo en un restaurante, y viene un señor que hoy me acaba de mandar un mensaje desde Madrid, y me dice, ¿usted, González Oro? Sí. Dice, ¿usted hacía radio en Mendoza? Sí, un tiempo, le dije, hace años. Dice, ¿no, qué hace radio en Pinamar? No, le dije, gracias, muy amable. Al otro día me voy a Madariaga, que queda a 30 kilómetros de Pinamar, también está almorzando, y aparece el mismo tipo, Rodolfo Silecki, y me dice, el destino quiere que nos juntemos. Yo no tenía previsto venir acá. Dice, por lo menos vaya a conocer la radio. Dice, ¿dónde queda? La Torre del Sol, que es el edificio más alto de Pinamar, piso 22, una vista increíble. Le digo, ¿qué alcance tenemos? Me dijo, de General Lavalle hasta Santa Clara del Mar, que es toda la costa, Villaje, es el todo. Dice, ¿tenés un buen operador? Sí. Bueno, llámalo. Yo tenía muchos buenos viajos, viajo con música, mucha música, sobre todo en esa época los vinilos. Sí. Y este, me volví a ser el operador, un mocoso que ahora vive en Miami, muy talentoso. El bebé Suárez, yo le puse el bebé, porque era un bebé. Y este, y a mí me hace conocido Menem. Menem, me sumo en el 89. Todo el menemismo veraneaba en Pinamar, Dualde, Rucauf, Eduardo Menem. Y yo me entero que venía Menem como presidente en enero del 90 a Pinamar. Y le dije a Eduardo, el hermano, le dije, ponémelo al aire, tenés que poner al presidente al aire conmigo. Él me lo puso. Hago una entrevista no demasiado larga, hasta que al final le digo, presidente, ¿en qué vino? En la Ferrari. ¿Quién manejaba? Yo. Le digo, ¿cuánto tardó? Dos horas cuarenta. Se armó un despelote. Ah, fue la historia esa. Tapa de Clarín, de Nación, dio la vuelta al mundo a la noticia, y todo el mundo se preguntaba, ¿quién carajo es el negro oro? Clarín tuvo que mandar un periodista a ver quién era yo, La Nación mandó, y nada, y estuve unos años ahí haciendo radio con un éxito. Mandaban a competir a Lalo Mir, a Pergolini y eso, pero como yo era local, de alguna manera, me ganaron. Hasta que un día me dicen que el negro bella, que lamentablemente murió, quería tener una reunión conmigo, porque veraneaba en Pina Mar y mientras hacía el asado a la noche, me escuchaba, porque mi programa empezaba a las nueve de la noche y terminaba cuando a mí se me daba la gana. Pudía errar una hora, una hora y media, dos horas, cuatro. Y quedaba música. ¿Eh? Y si no quedaba música. No, 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 yo decía, ¿cuándo duraba el programa? Fue la condición que puse. Así que el programa duraba, tres horas, cuatro, era como una Verónica Castro de Pina Mar. Y este, mucho éxito y me contrata, La Nación había comprado El Plata, Radio El Plata. Claro. Y me contratan para irme a Buenos Aires. Y ahí pasó, estuve seis años en El Plata, veinte años en La Diez, ciclos muy largos, en verdad muy largos. No, impresionante, no, no, aparte, era la voz de la radio de la mañana, no escuchar tu programa, no existía. No era apagullante. Claro, impresionante, una diferencia, pero bueno, qué linda anécdota, la de Carlos Saúl, justo este año, desaparecía. cuando murió, me dio pena, en verdad. Sí, porque yo siempre digo, el gobierno de Menes, fue importante el primer mandato, primer mandato, cambió en la Argentina. Yo creo que cambió en la Argentina, después, bueno. La zona, Puerto Madero, que es la zona más cara de Buenos Aires, la cambió, eran depósitos llenos de ratas y mugre, qué sé yo, y él va a Chicago en un viaje, y en Chicago hay una especie de mall parecido a Puerto Madero, y lo manda Ramón, a su secretario, dice, volví a Chicago, y hablá con los arquitectos, diciendo eso, hizo Puerto Madero, la corporación Puerto Madero, que hoy es un metro cuadrado, ha puesto una fortuna, y se fue la zona más cara de Buenos Aires, durante muchos años, cambió el interior, se preocupó con las provincias, las comunicaciones, si tenemos celulares, es porque Menes se le ocurrió, antes no había teléfonos en Buenos Aires. realmente sí, sí, los primeros años, aparte, los avisos de los periodistas decían, vendo departamento con teléfono pedido, el plan Megatel, que nunca funcionó, no, no, Menes cambió la realidad. ¿Qué pensás que pasó después? Porque ya que hablamos, metemos, ¿qué pasó después, el segundo mandato, por qué se le mató todo? Pero es muy difícil ser presidente, cuando te matan un hijo, sobre todo para un árabe, el hijo mayor, el hijo varón, es el descendiente, el primogénito, etcétera, etcétera, él amaba a Carlitos, hay una vida antes de la muerte de Carlos, de Carlitos Junior, y una vida después, era imposible exigirle a Menem, que se concentrara en la presidencia, cuando todavía estaba elaborando el duelo, por la muerte de Junior. Y ahí medio que entonces se le desvirtuó todo, ¿no? Sí. Y dejó muchos amigos, Enriquecerse. Sí, yo creo que, en verdad, yo creo que Menem disfrutaba el poder, a él le gustaba el poder, venían los Rolling Stones, los hacía ir a la quinta, venía Shusha, iba a la quinta, era un tipo que disfrutaba el poder en todo sentido, y no le interesaba el dinero, me parece que alrededor de él se robó mucha plata, el nombre del rey se robó mucha plata, a Menem no le interesaba, en verdad lo digo. Sí, no, 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 yo también lo creo, aparte lo conocí, muy simpático, por lo menos, político, no se hizo pasar espectacular, no sé, político de raza, pero bueno, hoy viste que Menem, bueno, ahora desapareció justamente en estos últimos días, se empezó a hablar mejor, viste, es increíble, después de muerto, se habla mejor. Borges decía, no hay cosas como la muerte para mejorar la gente, y es cierto, parece que sí, vos viste un turro toda tu vida, y en un momento cuando moriste, te transformás en el santo de la espada, no es así, habría que tener una basura, seguís siendo una basura, tendría que ser así, bueno, y hablábamos en la previa un poco de los medios, te viniste a Uruguay, ahora después me lo vas a contar, como te conté te voy a exprimir, te voy a tener dos entrevistas, ¿Toro el doble con esto? ¿Cómo es? No, ok. No, y te agradezco mucho, porque me encanta, yo, una cosa que me gusta, que la gente quiera venir a hacer una entrevista, porque vos sabés, en este medio, por ahí dando entrevistas, también, sí, no es lo que más me gusta en la vida, pero bueno, mi productor general en Buenos Aires, me taladró el cerebro, tenés que ir, tenés que ir, bueno, ok. Bueno, sí, estamos con la misma gente en la radio, nos conocemos, nos vemos acá, ahí en el café, nos merecíamos esta charla, nos hemos cruzado varias veces, así que bueno, le agradezco a tu productor y a mi productor, que han trabajado fuerte para esta entrevista. ¿Cómo ves a los medios en Argentina, Negro? Los veo como enroscados, todos en el mismo, en la misma masa, yo sé que hay cosas que, yo no sé, el país está pésimo, lo han manejado pésimo todo, hoy salió alguien a decir, tenemos todo preparado para vacunar a la gente, pero no tenemos las dosis, el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires, me parece que está todo mal, pero me parece que tampoco debemos cansar a la gente, está ladrándole el cerebro todo el día, hablando de Cristina, hablando de lo que más que está Alberto, de Santiago Cafiero, me parece que hay que relevar la realidad, sin duda, sin duda, pero no todo el día, no todo el día, por eso este año yo decidí apartarme, yo hacía de 14 a 17, y este año pedí hacer de 19 a 21, porque me aparto de toda la información que viene de Mahul, Feynman, Babi, Echegoparro, después viene Johnny Vialen, Nelson Castro, ya está todo lo dicho, entonces vengo con otra propuesta, entrevistas largas, divinas, ayer hablé con Ramón Palito Ortega, al cual entrevisté 40 veces y se puso a llorar al aire, se quebró, se quebró, yo pensé que se había cortado la comunicación, no, estaba llorando, entonces si logro estas cosas, porque hablo de otros, todos los temas, bienvenido sea, yo estoy muy feliz del formato que este año estoy haciendo. Y la decisión, la decisión de venir a Uruguay, estamos acá en Uruguay, ¿por qué pasa una tranquilidad, también de forma de vida? Porque la gente, en Argentina, dice que se fue Uruguay, el tema impositivo, o sea, yo creo que es un tema, es un tema de calidad de vida, acá todavía se puede salir a comer, en Buenos Aires, por lo que me cuentan, está todo muy complicado, ir a comer, no te podés poner un reloj, no importa, no podés, tenés que estar mirando por la ventanilla, si es a la noche, si bajás al perro, ¿no? Bueno, por eso, la gente de Buenos Aires está muy enojada, muy enojada, muy enojada, se agarran rompadas en la calle, por una estupidez, la gente está enojada, triste, deprimida, angustiada, sin expectativa, no sabe qué va a pasar dentro de seis meses, no tenemos idea, y yo tuve cinco meses, yo vivo en San Isidro, en Buenos Aires, en la zona norte, y estuve cinco meses encerrado en casa, haciendo el programa desde casa, porque yo soy un paciente de riesgo, yo tengo tres bypass, a mí me perdieron como un chancho, me sacaron el corazón, lo pusieron a bomba, y me hicieron tres bypass, que por suerte, estoy perfecto de salud, pero a mí me agarra el virus este, y me mata, así de simple, entonces de ahí empiezo a pensar, en alquilar un campo, y un día, un amigo me dice, ¿por qué no estás a Uruguay? Si podés transmitir de acá, podés transmitir de Uruguay también, hablé con la radio, le dije, me voy a Uruguay, fui al consulado, hice todo por derecha, la consul, que era un genio, una señora maravillosa, Alfaro de apellido, no me facilitó nada, simplemente me dijo, la cédula apostillada, la partida de nacimiento, la reincidencia, y todo lo demás, y yo nací en Mendoza, y no nací en el 90, había que buscar la partida, Daniel Vila, Daniel Vila, el dueño de América, lo llamo, le digo, ¿estás a Mendoza? Sí, hacerme el favor, conseguíme la partida de nacimiento, apostillada, me dijo, en 48 horas la tenés, a las 48 horas, mandé a un chofer a América, tenía partida, fui al consulado, me hicieron un trámite en la computadora, y me dio un papel, le digo, ¿con esto qué hago? Ya puedo entrar a Uruguay, va a tener que ir a buscar la cédula después, pero ya puedo entrar a Uruguay, tranquilo, eso fue un viernes, el sábado, salí de San Fernando, llegué a Uruguay, y llegué feliz, muy feliz, porque acá el contagio era menor, probablemente Montevideo está más complicado, pero Maldonado no, menos donde vivo yo, zona manantial, chorro, aire puro, mar a dos cuadras, mucho viento, es imposible, es imposible, es imposible, hay que tener una mala suerte tremenda. Pero me costó salir, yo me siento, hablamos con un amigo anoche, en Nueva Comida, que siento que soy una especie de exiliado, sin duda, a mí Uruguay me dio la bienvenida, Cardoso, el de turismo, la Rañaga, gente que me conoce públicamente, me dio la bienvenida, y la gente en la calle me dice, bienvenido Negrito, gracias por decir Uruguay, la paso bien acá, la paso muy bien, muy tranquilo, muy relajado, estoy mucho en casa, no salgo demasiado, voy a comer y vuelvo a casa, así, no, estoy muy bien, estoy muy feliz. Y aparte, viste acá, entrada ya otra responsabilidad social, con respecto a... claro, pero hice todo, llegué, siete días encerrado, después hice el hisopado, pero estaba tan acostumbrado a estar adentro, que cuando me dan el hisopado, que era negativo, por supuesto, dije, bueno, puedo salir, y me pregunté, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde querés ir? Y no salí, ese día no salí, salí el otro día, que me dio placer, y no estaba José Ignacio, y estar mal donado, me dio mucho placer, me da placer Uruguay, recorro mucho Uruguay. La verdad que es muy bello, tiene Uruguay, y los mismos uruguayos están descubriendo Punta del Este, y han descubierto también Uruguay, para no poder salir, muchos de Montevideo, que nunca venían a Punta del Este, reconocieron el balneario, que siempre fue como el balneario de los argentinos, ahora es el balneario de los uruguayos. Bueno, yo recomiendo todos los días, haga mini turismo, yo fui a Pueblo Edén, Rocha, Minas, después quiero ir a las Termas de Almirón, yo recorro Uruguay, con loco más Uruguay que muchos uruguayos. Es hermoso. Me hablás del programa de radio, que estás haciendo en Rivadavia, todas las tardes, ¿qué buscas, negro? ¿Cómo está la producción? Tremenda la producción. La producción la alegás por ahí. Le voy a cobrar el derecho, por lo cual. Alegás, la cámara. ¿Qué buscas con tu nuevo programa? Algo me estabas contando, ¿no? Un estilo diferente esta vez. Yo busco que amigos míos como Ramón, o un científico que es biólogo molecular, es argentino, vive en Heidenberg, Alemania, que lo encontramos, que desde los 20 años tuvo depresión y tiene 40 y pico y está tratando de salir y como es científico, se puso a investigar qué es la depresión. Y hay factores anímicos, hay factores psicológicos, hay factores biológicos, factores físicos, y está dando conferencias en el mundo. Después hablé con Jessy Brownie, que es una señora argentina que vive en Londres, que estaba en Londres el año pasado, viviendo ahí y tiene varios hijos, uno de ellos, Nacho, Nachito, decide suicidarse y se suicidó. Hice una nota maravillosa en la cual lloramos los dos, ella y yo, y el mundo, y la gente, se armó una trascendencia enorme con esa nota, porque ella en lugar de acostarse y no levantarse más, abrió una página en Instagram, se llama Empezares, Empezares, donde, sí, porque es interesante lo que escribe todos los días sobre qué es perder un hijo, qué es que un hijo se te suicide, le dejó cartas, nada, fue como, o Anoche Palito, o Ubaldo Laporte, que me contó su vida, uruguayo, y se pone a llorar un hombre que es sinónimo del macho, qué sé yo, se pone a llorar cuando habla de su mamá. Diego Torres, desde España, le hablo de Lolita, y le digo, la extrañada me dice, daría mi vida, mi éxito, por estar un minuto con mamá, y se pone a llorar, digo, bueno, y la gente agradece esto, porque estamos mostrando al otro ser humano, no al de plástico, no al maquillado, no, 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 al tiempo que está encerrado en una casa como está cualquiera, y la está pasando mal, y está más sensible, me parece que el programa sirve para eso, para aflojar la atención del día, decir, bueno, llegó la vida misma, así se llama el programa, vamos a ver con qué nos sorprende el negro hoy. Excelente, excelente. Buena música. He escuchado varias veces el programa, y es excelente, le di, ¿por qué no la tele, negro? No, me han decidido hacer tele acá en Uruguay, pero no estoy decidido. hacer en Argentina también, ¿no? O sea, de Uruguay para Argentina. Sí. ¿No está decidido? No, en verdad no. Porque la radio me permite estar en Bermudas y hacer el programa. La tele me exige vestirme, viajar a Montevideo, es complicado. Sí. Pero bueno, estoy pensando. Estoy pensando. Pero es un semanal. Un semanal, sería un fin de semana. Pero aparte, no quiero meterme con la política uruguaya porque no tengo derecho, ni con la política argentina porque a los uruguayos no me interesa demasiado. Quiero hacer un late night show, pero divertido, con músicos, con invitados. te invito a vos y te hago bailar, qué sé yo, no sé. Algo divertido. Algo divertido. Si no, no. Pero me quedé un poco con lo que dijiste, estamos cerrando esta primera parte, negro, te agradezco, con esto de la política uruguaya, ¿no? Porque hay muchos periodistas uruguayos que opinan mucho de la Argentina. Sí, y por qué, porque nosotros como periodistas argentinos, yo la M550 con Radio Colonia, yo opino de la política, yo opino de la calle Pobo. En Buenos Aires hay uno que yo no lo nombro, lo llamo el relator de Cardona, que vos vas a saber quién es, que está haciendo mucho daño por rencores propios, por odios personales, que el odia un grupo periodístico y para odiar al otro es el más cristinista de todos los cristinistas, y le está haciendo mucho daño a los medios y Argentina lo banca. Yo no quiero ser el Víctor Hugo de Uruguay, no, 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 no. No, por favor. Yo quiero ser querido. Sí, totalmente. A mí la gente en la calle dice no me putea. No, mira, te digo la verdad, a él sí. A toda la gente uruguaya de Punta del Este que le he dicho que te invitaba a vos, estaban contentos un poco lo que vos dijiste cómo te dieron la bienvenida. Quieren mucho que estés acá, ¿sí? Sí, sí. Ya no te podés ir. Pero bueno, ya me contaste de tu proyecto supuestamente de la televisión. Es probable. Es probable. ¿Y qué sería? ¿Para Argentina y para Uruguay o para Argentina? No, para Uruguay y para Argentina. Porque Uruguay como base y salen a Argentina. Bueno, y en esta despedida de esta primera parte de la entrevista un mensaje para todos los que quieren, como los chicos que tengo la productora acá también, Mariana, que está arrancando con temas podcast, radio, ¿cómo lo ves eso? Genial. Yo grabé podcast para Infobae y llegamos, Spotify tiene una especie de rating mundial. Cuando empezamos con el podcast se llamaba Voces, donde yo leía textos de Benedetti o de Borges o de Cruz, llegamos a estar en el puesto 41, primero, de todos los podcasts en lengua castellana y creo que llegamos al puesto número 15. Mirá. Porque Infobae es una página es la más leída de habla hispana, es una página que es un cañón. Cuando Daniel me propone hacer el podcast dije inmediatamente que sí y tuvo mucho éxito, mucho éxito. Y yo suponía que lo escuchaban mocosos de 20, 25 años, no. Voy a un restaurante en José Ignacio y estaba una de las telillas de oro, que nunca sé cuál es cuál. Entonces, le digo, me la saludo, obviamente, y me dice, hola, Negrito, ¿quién sos? María Eugenia. Ok. Mi mamá, una señora mayor, mayor. Claro, sí. Me dice, está en Uruguay, negro, qué bueno, qué sé yo. Y yo dice, ¿y el podcast? Le digo, ¿vos me escuchás en podcast? Sí, me dice, me encanta. Una señora de ochenta y pico de años. Sí, sí, impresionante. Las comunicaciones han cambiado, han progresado. A mí no me gusta un tipo de mi edad que diga, no, yo no tengo nada que ver con la tecnología, no sé manejar el teléfono, no. A mí me fascina la tecnología, me encanta hacer Instagram, yo te empecé a seguir también, obviamente. Me nombraste antes a Santi Maratea, él me sigue, yo lo sigo, le di una mano para los pasajes para irse al norte a Salta. Así que nada, yo amo la comunicación, la tecnología. Bueno, Neito, tomamos un cafecito y nos vemos en la segunda parte de la entrevista. Sí, señor. Es un placer, ¿estás contento? Sí, feliz. Bueno, vamos y volvemos acá en Gritalo. y si no quiero encontrar ningún camión, si solo quiero caminar con vos, y si no encuentro la manera de decirte toda una vida con vos, ¿cuánto te quiero? Te quiero y si no quiero encontrar ningún camión, lo que me mueve es caminar con vos. Y si el cielo no registra lo que fuimos, no habría lugar donde ir. No quiero saber si logro entender, no puedo ver sin saber por qué me pierdo un yo desconocido, un nuevo amanecer. Intentar devolver el amor que me da tu ser. Y tal vez no encuentro la manera